Ya no somos una banda literalmente se quebró todo Johnny, hey, hey We had fun here Yeah, we did But it's over Yeah, it is I don't know It's that fucked up part of people Which means good is never good enough I mean it wasn't enough we had to be drug dealers We also had to be outlaws to be maniacs Psychos and to be greedy Well that combination of greed and fucked up stupidity That works well in the government Not so good if you're a fucking crook Eh, that's the truth Go ahead Let's put this place out of its misery Yeah, do what you gotta do Come on man, let's get out of here Verde gente, nada más sobramos nosotros ¿Qué pedo güey? ¿En qué momento todo se fue a la chef? Se terminó We're done Y la banda de los dos terminó Carga Listo, guardando contenido Apagues tu consola ¿Si completamos el 100%? Lo habéis bokeado TLA de AC Raider ¿Puedes jugar en línea? No sé por qué mis logros están en inglés Pero ustedes ya lo verán en la guía de logros en español La neta, si tienen alguna solución Díganmela No me gusta que mis logros estén en inglés